javier gutiérrez es el protagonista de vergüenza jesús este hombre que nos hace pasar pues eso vergüenza a cada a cada momento que tal javier 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 jesús como afronta es la segunda temporada todavía nos podéis hacer pasar más vergüenza va a ser difícil pero yo creo que sí 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 porque una vez que los espectadores ya conocen los personajes el tono de la serie yo que van a entrar con muchísimas más facilidad y felicidad seguramente en la serie además hay un como unos esfuerzos por parte de la pareja de ser normales o de integrarse en un mundo más normal supone para ellos la normalidad no pensamos que son dos metepatas profesionales que provocan mucho sonrojo y bochorno y en ese esfuerzo vamos a ver que es imposible que hay una cosa hay un imán muy particular que hace que que vuelvan a recaer una y otra vez en esa vergüenza que a mí particularmente me divierte tanto en esta segunda temporada os han dejado ser padres por decirlo así porque no sé si os lo tenían que haber previsto pero bueno se han dejado ser padre no hacemos nada mal yo creo por lo menos tenemos muchas ganas de tenemos muchas ganas de ser padres y yo creo que que hace un esfuerzo muy grande por no por ser los padres ejemplarizantes ni mucho menos pero pero sí por ser unos buenos padres aunque el día a día hace que les cueste demasiado como cambia esto a los a los personajes cambia la manera de relacionarse claro les cambia en teoría ellos bueno no están no están llamados a ser los mejores padres como decías tú pero luego una vez que los que los chicos comienzan a ir al colegio pues tienen que relacionarse con otros padres no y ahí entra en juego otra vez el meter la pata y el no saber desenvolverse bien en el día a día en las situaciones cotidianas intentareis hacer más amistad no por lo que hemos podido saber si intentaremos ser como una pareja que nos gusta mucho que son como muy guapos muy muy sanos muy muy hippies y iba a ser como un espejo en el que mirarse lo que pasa que hay otros amigos que son mucho más nuria y jesús que que van a hacer o van a conseguir que que nuestros personajes den con con la realidad de bruces no y les cuesta cuesta creerlo pero pero esta pareja ramón y van a ser ramón son casi peores o provocan más vergüenza que el de jesús y nuria jesús y nuria tienen solución o sea tú crees que a lo mejor llegará un día en el que dejen de provocar vergüenza si si quieren los guionistas pero yo creo que no que se trata de eso no de llevar mucho más al límite las situaciones y que disfrutemos con ellos y de ellos y yo sigo pensando que no son tan tan diferentes a mucha gente en nuestro país no porque jesús es el rey del cuñadismo y españa está lleno de cuñaos no de gente que opina sin saber de nada y que que nos provoca esa cosa tan española que es la vergüenza ajena es que en el fondo ellos lo que hacen es sacar un poco nuestro lado más malo y te lo muestran y por eso provocan también mucha vergüenza patético patético sí 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 ahora que está que estamos viviendo una situación política tan compleja tan complicada y que a mí como ciudadano me provoca tanto bochorno tanta hilaridad y tanta estupefacción yo creo que asisto de la misma manera a lo que está pasando en el patio político como los espectadores pueden asistir a lo que está pasando una serie como vergüenza sí porque al igual que ocurre muchas veces con el congreso hay momentos en la serie en los que tienes que apartar la mirada porque no puedes ni ni aguantarlo no claro hombre salgando las dientes esto es una ficción lo otro es la pura realidad y nos afecta a todos y de qué forma no a los que vivimos en este país pero yo creo que para sobrellevar una cosa tan delicada y tan seria como es la política nacional está bien una serie como vergüenza ha habido muchos momentos en los que leas el guión o ha habido algún momento en concreto que recuerdes leyendo el guión diciendo no puedo seguir necesito tomarme un minuto de descanso porque es que no puedo a mí me divierte mucho y cuanto más patético sea y más llevado al extremo me divierte todavía más pero creo que hay un momento en hay un par de momentos sobre todo uno que yo creo va a ser un hito en no en vergüenza en la ficción nacional y que tiene que ver con lo sexual entonces yo no sé si si va incluso a cambiar los hábitos de muchas parejas en este país a la hora de practicar sexo y de la primera temporada pues no lo sé me has dejado que a lo mejor me replanteo mi vida después de esta temporada no pero ese capítulo hay que verlo no hay que vergonzante hombre lo de la ventana a mí me hacía mucha gracia y creo que es creo que es un gag como llevado al límite no y que en esta segunda no existe ya pero pero hay algo algo muy parecido por la ventana por ejemplo y la relación con los suegros a mí me parece que sigue existiendo en esta en esta segunda y que y que hace que la relación de por ejemplo de jesús y de nuria también pero de jesús sobre todo con sus suegros sea sea casi insoportable lo peor de la ventana es además que hay un momento en el que parece que le tienen que dar la razón a jesús entonces como que el universo colapsa porque de repente jesús se sale con la suya no y entonces es como que se sale con la suya a qué precio no y sobre todo cuando uno intenta abrir una ventana y esa ventana da el hueco del ascensor bueno es un fiel reflejo un claro ejemplo de cómo es esta serie pero que no hay nada más que fastidie más que tener que darle la razón a una persona como como jesús pero tú crees que mi suegro acaba dándome la razón tiene un punto de duda de decir no no puede ser pero mi suegro está pensando constantemente en qué momento dejé que mi hija tuviera una relación con este señor javier como compatibiliza como estás compatibilizando el rodaje de vergüenza con estoy vivo y con todo el cine que haces bueno termino la serie y descansaré unos días para para empezar a grabar estoy vivo son necesarios esos días para cambiar un poco el chip si no bueno sobre todo hay una cosa de look no de aspecto físico y luego hay pruebas de maquillaje vestuario y ensayos y son muy necesarios quiero decir que los actores cambiamos cambiamos de personaje y nos ponemos la piel de un personaje pasamos a otro pero no es así no es tan fácil y creo que además que es muy salvo muy sano muy saludable el terminar un proyecto y parar un poquito para comenzar otro muy bien pues nada te deseamos un feliz final de rodaje de vergüenza muchas gracias y que descanses bien para coger con ganas estoy vivo oye y no olvides no olvides lo del lo del casi se me escapa lo del hito en vale en la ficción nacional creo que va a ser un esto es broma cuando te vea la persona no es un hito pero yo creo que vas a decir después de esto que puede pasar qué puede pasar qué puede pasar y va a pasar si hay una tercera temporada que esperemos que sí pues ya están pensando en en posibles situaciones bochornosas y por dónde van a ir los personajes los creadores tanto armero como como cabestani en esta segunda creo que hay una un momento que es de verdad que quien siga la serie va a hacer va a hacer no sé una una especial una especial ilusión porque hemos encontrado un tema que 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 es una fuente inagotable y que va a ser muy sorprendente para los espectadores muy bien la persona vez que te veamos javier te diré cómo ha cambiado mi vida no se va a cambiar la tuya pero la de nuestros personajes y la va a cambiar ese momento muy bien muchísimas gracias en una buena oportunidad